Esto más que todo viene dado dentro de lo que es el organigrama policial que viene a colación de los ascensos, los nuevos cargos vacantes y las ocupaciones que ello obviamente amerita. Desde la plana policial se está estructurando justamente, se tiene previsto hacer nuevos cambios, sobre todo dentro de lo que son las dependencias de los distritos y de acá de la zona de Chilecito, que una vez que se lleven a cabo se van a publicitar. Lo que tenemos en sí actualmente son el cambio de cúpula dentro de la regional, de lo que ataña a esta unidad regional, por ahora teniendo en cuenta la época de recesos, pero no es tan presente uno de los jefes, pero sí lo hace el segundo jefe a cargo. En este caso en particular la cúpula quedó conformada por el comisario mayor, Amadeo González, y el comisario inspector Hugo Escudero. Ellos van a comandar los destinos de lo que es la unidad regional segunda. Ya se hicieron cargo, pero estamos en plena etapa de lo que es el receso invernal y tienen que hacer uso de los días que ya están destinados. Los cambios de manera específica fueron ahora a cargo en la cúpula regional. Sin embargo, se prevé ocupar algunos lugares que han quedado vacantes que es en todo el ámbito de la unidad regional. Viene el jefe actual, viene desde la localidad de Aymogasta, oriundo de los Llanos, y el segundo jefe también es oriundo de los Llanos y viene de cumplir servicio en la ciudad capital. Gracias por ver el video.